Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar nuevamente de la letra A, vamos a sacar un dibujillo que yo creo que va a ser muy fácil y espero que os guste. Como veis estamos dibujando en el centro de la A, es una A mayúscula, una cara kawaii. Le añadimos los ojos, la boca y por último las cejas, luego subimos por arriba y hacemos una línea y de ella cuando llegamos más arriba sacamos esta especie de arco que cae en los dos extremos para dibujar como sería el pelo de esta niña que estamos dibujando al estilo kawaii. Abajo hacemos como si fuera una otra A dentro de esa misma A y es para dibujar la parte de la ropa. De ahí sacamos dos piecitos, ahí está, y le añadimos las manos. Este no es el primer dibujo que hago sacado de la A, vale, de las otras letras y eso es bueno porque quiere decir que de una misma letra o de una misma forma se pueden sacar diferentes dibujos. Aquí terminamos el pelo, vale, con estas líneas hacemos unas curvitas, falta todavía lo del centro, vale, le he añadido los calcetines y los zapatos y empezamos también a añadir detalles al pelo para que no sea tan plano. Estos mechones, como veis, salen del centro e intento que sea simulando los mechones con la dirección que hemos hecho de las líneas que han formado la parte externa del pelo. Aquí añadimos unas líneas más para que no sean todas arriba. Le voy a poner una pulserita, una camiseta detrás de ese pantalón, vale, un bolsillo aquí como si fuera un poco un peto. Ahí, unas pequitas. Ahora es hora de añadir esos detalles y las líneas de los calcetines. Vamos a terminar el centro del pelo y algunas líneas más y prácticamente lo estamos ya terminando. Le añadimos unas pestañas para que sea más niña y un bocadillo, le vamos a añadir aquí un bocadillo de cómic y añadimos un corazón dentro para que sea súper kawaii. Ahí tenéis el dibujo, ya veis, ha salido de la forma de la A mayúscula, espero que vosotros lo hagáis también y bueno, dadle a like. Y si os ha gustado este vídeo no os perdáis estos otros que tengo preparados para ustedes, suscribiros al canal y seguirme en mis redes sociales. Yo ya me despido boceteros porque mañana volvemos con más. Gracias. Gracias.